Bueno, ya lo sabéis, ¿no? Tenemos ya por fin disponible a Steve de Minecraft en Super Smash Bros. Ultimate para Nintendo Switch. Así que chicos, hoy lo probaremos, lo jugaremos aquí en este vídeo, veremos si realmente está chetado o no. Así que cracks, empezamos ya, iniciamos el juego, ahora lo tenemos. Yo os recuerdo que tenéis abajo en la descripción el link de Instant Gaming donde podéis comprar el pase de luchadores por 5€ menos. No está mal, ¿eh? No está mal, ¿eh? Son 6 luchadores en total. Tenemos ya dos, a Min Min y a Steve de Minecraft y nos faltan todavía 4 más por descubrir. Así que, a ver que salen, a ver que nos sacan. Cracks, let's go. Vamos allá a probar este nuevo personaje, a ver si es difícil o no de llevar. Yo creo que será un pelín difícil llevarlo. Y ahí veis, ahí está el nuevo escenario. Sí señor, mundo de Minecraft disponible ya en Super Smash Bros. Ultimate. No está mal, ¿eh? ¿Dónde está Steve? ¿Dónde está? Allá abajo. ¡Opa! Míralo, ¿eh? Qué guapo es. ¡Guapo! Steve. Contra Alex, ¿vale? A ver, un segundo. ¡Ah! Ahí está Alex. Y a ver los vestidos. O sea, los... ¿Ya ves las skins? Oh, tenistas. ¡Mira! El zombie. Mola mucho el zombie también, ¿eh? Enderman. También mola muchísimo. ¡Qué guapo es todo, tío! ¡Eh! Es una currada de DLC en Smash Bros. Impresionante. GG. GG, cracks. Vamos para allá. Iniciamos la partida. Let's go. Recuerdo, antes de nada, todo el mundo. Fuerte like, ¿eh? Fuerte like ahora mismo a este vídeo. Y todo el mundo que se suscriba si le gusta Nintendo Switch. Ojo, empezamos ya, ¿eh? Ojo, Ray, ¿eh? Ojo, Ray. ¡Oh, Aneta! ¿Qué hace? ¿Qué hace? Uy, lo que no sé cómo va. ¿Sabes? ¿Sabes el personaje? No sé cómo va, tío. O sea, estoy un poco perdido. Ah, y luteo. Vale, vale. ¡Eh, eh, eh! Pero bueno, déjame en paz, tío. Déjame lutear. Eh, déjame lutear mis cosas, tío. Voy a aquí minar un poquito. Aquí hay hierro, ¿eh? De verdad. Mira. ¡Uh! ¡Eh, eh! Toma, galleta. Me he hecho mal ahí, ¿eh? Bueno. Probando cosas por aquí. No, pero yo quería captar. Yo quería lutear. No. ¡Ay, ay! Tengo un diamante, ¿eh? Oh, se me rompió. Hay que ir a por... A por la vez al capteo, ¿eh? ¿Pero qué parar? Se me ha quitado 100 bits. Se me ha reventado ya enseguida, tío. No me ha quitado nada de vida. Espada de diamante tenemos ya. Un segundo. Ahí estamos. Venga, poco a poco. ¡Toma, galleta! ¿Sabes? Que no vuelvas campe... Mira, que vuelve. Toma. Otra vez. A ver. Lógicamente. ¡Sí! Chicos. ¡Pum, no pilla, tío! Me reventa enseguida, ¿eh? No me mola, ¿eh? ¡Toma! ¡A bastar! Bebe, me da ese hierro. ¡Ey! A full de hierro aquí, ¿eh? ¿Sí o no? Mira, mira, mira. Mira cuánto hierro, crack. ¡Ujo diamante! ¡Uf! ¡Que me mato! ¡Que me mato, chavales! Yo a ese se mata Ray, ¿eh? Vamos mal, ¿eh? Por eso. Se me ha roto. Se me ha roto. No tengo arma. No. No, pero... Captírala, tío. Ahí está. Venga. No le he dado, tío, ¿eh? Toma, galleta. Vamos casi iguales. ¡Uey! Atropello con la vagoneta, ¿sabes? Atropello absoluto, ¿eh? Ha habido ahí. ¡Uma! Lo peta, ¿eh? Lo peta mucho, ¿eh? Se llega, ¿sabes? Se llega. ¡Uuuh! ¡Ey! Vamos bien ahora, ¿eh? Vamos geniales. Pica, 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 pica ahí. Ese rico hierro nunca viene mal. ¡Uma! Otra vez. Mal. Mal, 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 Ray, ¿eh? ¿De dónde vamos bien? De momento, ¿eh? De momento, de momento. ¡Uuuh! Pelea de vagonetas, ¿sabes? ¿Qué pasaba ahí, tío? El choque mortal de vagonetas, ¿no? Un poco loco, ¿eh? ¡Uuuh! Ha botado encima mío, ¿eh? ¿Llevo la de madera, en serio? ¿No me cuentas, tío? ¿En serio la de madera? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba allá? Bueno, la de... Ay, la de... Ay, la de oro, no está mal, ¿sabes? Aguara. Go, 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 go. ¡Poma! Y pica, 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 pica ahí. Ya... ¡No, no, no! ¡Uuh! ¡Oh! Y se fue. ¡Eh! Muy bien, ¿eh? Vuelve un montón. Súper divertido de llevar. No está mal, no está mal, no está mal. ¡Bum! El creeper ahí explotado bien un poquito. Venga, va. Ray, está muy bien este personaje. Está genial, muy divertido. Vamos a ver ahora qué tal funciona. Lo que... ¿Cómo se va a llevar, por ejemplo, a un zombie contra Enderman? ¿Vale? ¿Qué os parece esto? Así es un poquito de skins diferentes de Minecraft. Vamos ahora, ok, a probar... Con el mismo escenario, ¿vale? Pero yo llevaré el zombie. No. Voy a llevar a Enderman. A ver, Enderman está por aquí, ¿eh? Ahí está Enderman. Y para ti, para la CPU, le pondremos al zombie. Sí señor, ¿vale? Enderman contra zombie. A ver qué tal... Llevamos esto. Venga. Míralos. Ahí están. ¡Oh! ¡Venga! ¡El zombie! ¡Eh! Me mola Enderman, ¿eh? Mira qué guapo es, ¿eh, tío? Y pica. Pica madera. Pica de todo, ¿sabes? Toma. Venga. Hierro, 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 hierro. A full. Eso es mejor, eso es mejor, ¿eh? Eso es mejor, ¿eh? ¡Ey, ey, 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 ey! Me caí. Me resbalé. Enderman ha matado. Se ha muerto. No pasa nada, Enderman. No pasa nada. No pasa nada. Una vale. ¡Uh! Lo que le hemos dado, ¿eh? Voy a castear otra cosa. Porque si no, con esto no hacemos nada, ¿eh? Venga, picar. ¡Uma galleta! A picar. A picar. Me encanta picar, ¿eh, chicos? Como veis. Como me pilla, ¿eh? Ven para acá. ¡Toma! ¡Eh! La mejoramos. ¡Uhú! Ha volado. Me encanta, ¿eh? Está guay este personaje, ¿eh? Vola un montón. Todos ahí picando, minando. Nadie está jugando. Estamos aquí todos picando, ¿sabes? ¡Oh, malaba ahí! ¡Vale! ¡Eh! La espada de diamante se viene. ¡Uf! ¡Uf! Esto vale, ¿eh, campeón? Ah, ahí ha pillado un poquito, ¿eh? Le quedan dos vidas. Está un poco tocado, ¿eh? Por eso. No está mal, ¿eh? Venga. ¡No! ¡Uhú! ¡Uhú! ¡Ese Enderman! ¡Cómo lo peta, tío! ¡Cómo lo peta! Se me ha roto. ¡Gastea! ¡Uh! ¡Eh! ¿Dónde vas? ¡Oh! Se puede subir, tío. ¡Qué pena, eh! Me voy a ver lo que va ahí. Pero no. ¡Oh, no, no! ¡Oh, explota! ¡Oh, explota! ¡Ojo que explota! ¡Sube, sube, sube! ¡Me ha dado a mí, ¿en serio? ¡Ja! Me ha reventado en la cara, ¿sabes? Me ha reventado en la cara, Bruston. Tengo el diamante ya, ¿no? Estoy loco, ¿eh? Estoy crazy, ¿eh? ¡Uff! ¡Ahora! Pues no. ¡Los dos! ¡Oh, me he ido! ¡Enderman, hasta luego! Vamos iguales. Pero hay como menos vida. Así que a lo mejor... ¡Ah, gano esta! A lo mejor gano, ¿eh? No sé. Creo que sí. ¡Hombre! Espero que sí, Cracks. ¡Ujo! Llamante no, ¿eh? ¡Pum! ¡Atropello! ¡Uh! ¡Eh, está guay, eh! Vuela un montón el personaje este. Es muy divertido, tío. Divertidísimo. Va a ser mi mine este, creo yo, ¿eh? Yo creo que sí. Pero vamos a hablar más personajes, ¿o qué? Hay para comprar, ¿eh? Poca broma. Aquí se puede comprar cosas de Minecraft a tope. Deja ver un segundo. ¿Qué podemos comprar? Ok. Ahí está. Vamos a ver qué venden, qué trajes venden de Minecraft para Super Smash Bros. Ultimate. Porque hay varias cosas para comprar, ¿eh? No son muy caras, pero bueno. Es un abrillo. Aquí tenemos los LCs, ¿de acuerdo? Todo comprado, todo comprado. Y ahí están las skins. Trajes y gorro de Creeper. Lo compro. A ver. Sí. Lo compro. El del cerdo también. ¡Ul! Armadura de diamante, tío. Primero he pillado esas tres skins de Minecraft, ¿vale? Tenemos al Creeper, al cerdo y también a la armadura y casco de diamante. No está mal, ¿eh? Me las pillo todas. Venga. ¿Este no era? Vamos por aquí en principio. Ahí está. Luchadores Mii. Preparamos a los Mii Fighters de Minecraft. Los tres que he comprado. Les ponemos los ataques y se acabó. Muy bien. Vamos a preparar ya el combate. Haremos un combate. Todos contra todos. Con personajes únicamente de Minecraft. Así que yo voy a pillar, por ejemplo, a Steve. Aquí pondremos, atención, a Alex. Y espérate. Que han dado uno, dos y tres y cuatro y cinco más. Es la locura esta. Ya ves. Vais a flipar, tío. Vais a flipar. Ahí están todos los personajes de Minecraft que tenemos en Super Smash Bros. Ultimate. Eh, locura absoluta, ¿eh? Empezamos. Además, está la barra Smash. Que se va a liar, pardísima. Pero míralos todos. Qué risa, ya veréis. Qué risa, María Luisa. Lol, 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 lol. Vale, causa absoluto aquí, eh. Ya, ya, ya. Lol, lol. No veo nada ya. O sea, locura, 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 locura. No hay a nadie de ahí, eh. Vete para aquí, a picar. Pica, 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 pica. Ahí estamos. Pica, 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 pica. No. Vale, aquí está. Eh, no estoy, no estoy, no estoy yo, no estoy yo. Ahí está, estoy ahí, estoy, estoy. No, me he matado. No sé dónde estaba y he muerto, ¿sabes? Siempre pasa esto, siempre pasa. Siempre pasa, tío. Ah, pica otra vez. Venga, vamos para allá. El rico hierro, eh. Ahí están peleando. Lleva la otra punta. Ojo, eh. Se ha pillado un poco, eh. No, no, no. Ray, Ray, Ray. La voy aquí. Ah, que va muy bien por ahí. Te comento que si no. Dios, no me dejan en paz, eh. ¡No! Dejad de picar tranquilamente. Ahora voy, ahora voy, ahora voy, ahora voy. No os preocupéis. Voy picando aquí. Se me rompió. Se me ha roto, chicos. Ojo, aquí te ponéis más, eh. Ojo. Ha pillado a alguien. Sí. A ver, cerro. Míralo, míralo. El enderman lo ha hecho. Vaya, cracks. Sí, señor. ¡Oh! Tengo mala diamante. No, otro no. Otro más que pilla, chaval. Venga. Yo voy por ahí a mi bola tranquilamente a picar mi diamante, ¿vale? Y se peren entre ellos. Que ya está, ¿vale? Ningún problema, cracks. No, no, no. Ojo, eh. Venga, y ahí está, chavales. ¡Oh, no! Es más no. Es más no, es más no. Cuidado, cuidado, cuidado. No, 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 no. Ojo a eso, eh, cracks. ¡Ojo! He de pillar... ¿Cómo crafteo yo la espada, tío? Diamante, que la quiero ya, ¿sabes? No me dejan en paz, ¿sabes? Yo quiero ir ahí a craftearla. Pero no me dejan. Ya está, he muerto. Estupendo. Fenómeno. Fenómeno. ¡Ojo! He pillado ahí a alguien, eh. Al zombie. Es un caos total, eh. No me entero de nada. Tampoco es mentira, eh. Cuídalo. Ok. Espada de diamante. ¡Ese señor! ¡Uh! ¡Adiós! Y tenía la especial, ¿sabes? Además. Tenía la especial. ¡Goma! Y explotó también eso, ¿sabes? Además. ¿Dónde estoy yo? La gente va muy sola de vida, ¿no? Yo estoy un poco mal, ¿no? Creo. A la vida estoy. Vale, vale. Está por ahí la armadura. El de armadura que lleva mucha vida, eh. Tío. O sea, cuidado. Se lleva ahí dos para quitarle todavía, eh. Pero sí. Está un loco, eh. No tengo armadura. ¡No! No me esperaba esto. No llevo armas. Déjame en paz. Déjame en paz. Creo que no llevo armas. Ahora. ¡No, no, no, no! ¡Uf! ¡Oh, no! Estoy eliminado ya, tío. En serio. Pues van a jugar ellos solos, ¿sabes? Los de paso van a jugar ellos solos. Míralos. Míralos. Es que llevan ahí. Solo quedan tres, ¿vale? El zombie, Alex y el de la armadura. Es un caps total, eh, esto, eh. Pero míralos. ¿Qué os parece, amigos? Este DLC que han sacado de Minecraft. Es brutal. Es súper completo. Hay mucho contenido. Además, el personaje este hace muchas cosas. Lo hace todo. Todo lo de Minecraft lo hace. ¡Mira, mira! ¡Uf! Se viene, eh. Le dará, le dará, le dará, le dará, le dará. ¡Oh! Un loco, eh. Míralos el zombie, chaval. ¿Ganará él o no? Ganará él. No, espérate un segundo. Llega, llega, llega. ¡Uh! ¿Ha ganado? El de la armadura de diamante, eh. ¡Qué tocho! ¡Épico! ¡Bravísimo, tío! Mola un montón, tío. Genial. Chicos, del 1 al 10. ¿Qué os parece esta DLC de Steve de Minecraft para Smash Bros? Yo le pongo un 10, eh, sinceramente. Está muy currado, tío. Se lo han currado muchísimo. Llevan ya muchos años con este tema, eh. Vale. Apañados. ¿Qué os ha parecido el combate? He perdido, pero bueno. Me lo he pasado peruleta. My friends, yo espero que os haya gustado este vídeo. ¿Habéis visto un poquito qué tal funciona todo esto? ¿Qué tal son los personajes nuevos que han puesto en Smash Bros? Es brutal, tío. Es la risa. Si os gusta Minecraft, tío. Os va a encantar la llegada de este DLC. Amigos, espero que os haya gustado. Si es así, fuerte like. Y si queréis más contenido de Smash Bros, dejadlo abajo en los comentarios. Me lo pedís. Dicéis, Ray, juega más. Usa este personaje, usa el otro contra este. Y os lo traigo, ¿ok? Amigos, poco más que añadir. Nos veremos en el próximo vídeo en Rigoroso Directo. Que sepáis que cada día estoy en directo en Twitch. All day, all night, ¿vale? Por la tarde. Tenéis el link de Twitch abajo en la descripción por si queréis ver mis directos. Nada más, espero que os haya gustado. Nos veremos en el próximo vídeo. Y también, como no. En Rigoroso Directo. Ahora, antes de irme, como siempre hacemos. Aquí tienes mi canal. Por si quieres suscribirte. ¿Lo tienes súper a mano? Ah, de hecho no. El segundo canal. Canal secundario. Suscribiros. Vamos. Y aquí abajo tienes otro vídeo más que te puede interesar. Vamos. Adiós.